En febrero, conéctate al amor por el deporte y vive con Inter los encuentros más importantes en vivo. Vive la emoción el 7 de febrero con el evento que paraliza a Estados Unidos, Super Bowl. Y finaliza del 24 al 28 desde Noruega con las competencias de X-Game. Siente el deporte. Así es Inter. Puro amor.